El sistema de gestión ambiental, que es parte del sistema integrado POLICICS, tiene como objetivo educar y sensibilizar a la comunidad educativa gran colombiana sobre buenas prácticas ambientales, dando a conocer la importancia de cuidar nuestros recursos naturales, el aire, el agua, la flora, la fauna y el suelo. En la Jornada de Educación y Sensibilización Ambiental, realizada en el POLIC en el periodo académico 2021-2, tiene como actividad la recolección de residuos post-consumo y residuos reciclables para ser entregados a empresas y ser incluidos estos materiales en el marco de la economía circular. Igualmente, tenemos hoy el taller de estampado ambiental de camisetas, donde podemos representar una especie en vía de extinción en una imagen y tener nuestra camiseta con un motivo ambiental. Como tercera actividad, está el recorrido al sendero ecológico La Quebrada de las Delicias. Realizamos una actividad de recolección de residuos para así conservar ese ecosistema que se encuentra localizado en el área de influencia directa de nuestra sede de campus y contribuir al desarrollo sostenible. El Sistema de Gestión Ambiental invita a la comunidad educativa gran colombiana a cuidar la naturaleza en el POLIC y en casa, realizando buenas prácticas ambientales, separando nuestros residuos, reciclando también nuestros materiales, ahorrando agua, papel, energía. Y así todos seamos polivoluntarios ambientales.